Uxmal, la ciudad maya que guarda secretos impresionantes ¿Sabías que en una ciudad maya llamada Uxmal hay un palacio que guarda muchos secretos? Pues sí, arqueólogos mexicanos y españoles han estado investigando uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad, que se llama el Palacio del Gobernador, y te voy a contar algunos de los secretos que han desenterrado, en primer lugar. ¿Sabías que los mayas solían construir sus monumentos encima de otros edificios más antiguos? Pues resulta que este palacio es un ejemplo perfecto de esto. Los arqueólogos descubrieron un edificio escondido debajo de su plataforma basal. Increíble, ¿eh? Pero no solo eso. Este palacio es un ejemplo de la excelencia arquitectónica de los mayas, ya que se compone de tres edificios independientes que tienen un espectacular friso y están unidos por dos corredores abovedados. ¿Y sabes qué es un friso? Pues son las decoraciones que adornan los edificios y, en este caso, tienen figuras humanas, serpientes bicéfalas, máscaras de seres mitológicos y mucho más. En definitiva, el Palacio del Gobernador es un lugar lleno de sorpresas y secretos. Y gracias a la investigación de los arqueólogos, podemos conocer un poco más sobre la increíble civilización maya.